El reo José Orlando Alas Molina, de 40 años, procesado por amenazas agravadas, burló la seguridad del penal a Esperanza, conocido como Mariona. Él fue detectado cuando por este sector intentaba darse la fuga, había saltado la valla de seguridad y ya estaba por cruzar la canaleta y la calle. Y cuando estaba por saltar el último muro, los soldados se percataron y le dispararon. Por eso fue cerrado este perímetro afuera del penal por los rastros de sangre. Quisieron evitar que se diera la fuga haciendo disparos de advertencia, sin embargo no se detenía y tuvieron que utilizar el arma de fuego para poder neutralizarlo a través de una lesión que le causaron a una de sus extremidades. Pues está siendo atendido en el Hospital Sacamil, entendemos que está fuera de peligro. Por este incidente se descartaron amotiramientos ni más intentos de fuga. Roxana Ruiz, Telenoticias 21.